...le hacemos un llamado a la presidenta Xiomara Castro de Zelaya para que siente a todos los actores en la mesa y que de ahí salgan propuestas reales para ponerle fin de una vez por todas a esta problemática de las invasiones que nos genera pobreza, desempleo y lo peor aún, pérdida de vidas humanas. ¿Qué arreglos han llegado hasta el momento con estas organizaciones o grupos campesinos? Mire, quiero dejarle claro que nosotros no somos enemigos de los grupos campesinos, pero sí nos tenemos que sentar todos en la mesa. Está el Instituto Nacional Agrario y el Instituto de la Propiedad, que al final digan ellos a quién le corresponden las propiedades. Porque cuando una persona tiene su escritura y es despojada de su propiedad, usted tiene que acudir al ente y el Estado le tiene que resolver a usted y le tiene que dar seguridad jurídica, ¿verdad? De que esa escritura fue legalmente inscrita, entonces tiene que desalojar a la persona que no tiene el derecho como tal. ¿Cuántas son las zonas invadidas en este momento y qué solución le ha dado el Estado a estos campesinos? Mire, alrededor de siete departamentos, está Choluteca, Cortés, Lloro, Atlántida, Santa Bárbara, Francisco Morazán y el departamento de Colón, que es el que cuenta con más invasiones, alrededor del 85% de estas 30.000 manzanas se ubican en lo que es el Bajo Aguán, específicamente en el sector de Palma Africana. ¿Y repercusiones económicas de esto? Mire, alrededor de 2.400 millones de dólares se han dejado de invertir y las personas han dejado de agenciarse de los empleados de unos 1.500 millones anuales en sus familias. ¿Y producciones? En producciones, mire, se ha visto afectado lo que es la palma, palma africana, la caña de azúcar, ocra, camarón, la energía, la minería. Entonces, estos son los sectores que más han sufrido este tipo de flagelo. ¿Y cuántos casos ha resuelto el gobierno? Bueno, fíjense que, curiosamente, la semana pasada hubieron dos desalojos. No sé si ustedes lo miraron, uno en la Masica Atlántida y otro en el sector del denominada Ciudad Melcelaya, en Choluteca. ¿Qué están proponiendo ustedes? Mire, nosotros estamos proponiendo sentarnos de una vez por todas en la mesa, pero que de ahí salgan propuestas reales y ejecutivas, ¿verdad? Para que sean una propuesta realmente, que con esto se termine el conflicto agrario y que estén sentadas las personas que sean los verdaderos tomadores de decisiones que estén en esa mesa. ¿Cuántas muertes registran ustedes como consejo indoreño de la empresa privada? Mire, han habido muertes en ambos lados, hay que decirlo así. Sí, aproximadamente hay, según las estimaciones del Instituto Nacional Agrario, como 247 muertes, pero dejarlo claro que tanto los campesinos han puesto víctimas como tanto las empresas también. Gracias.